Muy buenas a todos, VIX, estamos en un vídeo de Thundercraft en esta nueva serie que vamos a inaugurar Ya que el anterior vídeo de la review de este servidor la apoyasteis muchísimo Así que pues, si queréis que continuemos esta serie que vamos a crear de Factions Que va a ser, supongo que la habéis visto ya en el título Es de... Chan, 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 chan Reideando bases Si, y esta vez en el día de hoy pues me han pasado las coordenadas de... De una base de los administradores, staffs del servidor Que al parecer también, bueno me han dicho que deben de estar muy chetados Porque se compraron, se compraron rango Aprovecharon el descuento de la tienda y se compraron rango Que si queréis comprar rango vosotros también pues os dejaré todos los links de la IP y la tienda y todo eso en la descripción Así que vamos a ver donde está la Factions Bueno, en teoría me han dicho que estaba por esta zona Y que tenía que romper un tronco Porque tenían como un mecanismo raro Pero bueno, no sé, voy a ir... Voy a ir probando Eh, no, esto no es Ojo aquí, ojo aquí en el esqueleto Vale, no tengo los sonidos puestos en el Minecraft Pero bueno, no pasa nada, no, aquí no O sea, se supone que con romper el tronco de abajo tenía que salir algo Pero no sé que sale, eh ¡Se ha abierto algo! Vale, 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 vale Esperate Bro, que hay una... Espérate, hay un admin ahí abajo Tú, 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 espera, 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 espera Tengo que tomarme una poción de invisibilidad Voy a quitarme la armadura Youtuber, del kit Youtuber Bueno, también tengo una pechera boss y una espada tocheta Vale, vamos a tomarlo la poción de invisibilidad Y con cuidado vamos a ver que tienen Vamos a ver que tienen la FAT Porque sinceramente Nos estoy un poco asustado Vale, vamos a romper aquí Y vamos a ponerlo aquí Vale, con cuidado A ver, al parecer aquí Eh Si entras, morirás Eh Eh Pues se ha entrado No muero Ahí tengo miedo porque ¿Te imaginas que aquí tienen un hilo o algo? Que se... Que se lo piso, se me abre todo Sinceramente No me gustaría para nada que se abriera aquí nada Pero bueno, en verdad Estoy shifteando, no sé para qué Lol ¿Esto qué es? Ah, esto es para... Pero tú, pero ¿y esto qué es? O sea, que tienen aquí montado para pociones Tan, 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 tan Madre Escúchame tú La facción está muy guapa, eh Cuidado con el administrador La verdad es que no quiero que me pille Mira, aquí tienen cultivos de patatas Mira, aquí tienen... Vaya Que silueta más bonita A ver Y aquí tienen patatas cocinadas Y eso, ¿no? Sí, mira Madre mía, tú ¿Pero esto qué es? O sea, tienen aquí granjas de todo al parecer A ver, ¿esto qué es? Dormitorios cápsula Ah Estos son como los dormitorios estos de Japón Que duermes ahí súper encerrado Pues algo parecido Porque, claro Al poner el Jap ahí Te duermes abajo de las LAP O sea Vale, ¿y aquí qué hay? Hostia, espérate Esta es la zona de cofres, tío Vale, vale Vamos a esperarnos En vez de entrar aquí Vamos a ver quién más hay por aquí abajo Sinceramente Es que no sé qué hace el administrador Creo que está el FK Espérate, ¿que se mueve? Cuidado, que no quiero que me escuche Está aquí matando Ala, pero Tú, pero qué granja tiene aquí montada, ¿no? ¿Esto de aquí qué es? Zona anti-AFK Los cabritos estos Sé cómo lo tienen montada, claro Ala, tú Granja de hierro Madre mía Pero esto Escúchame, esta faction Sinceramente No sé Yo pienso que deben de tener Algún cofre Con todos los kits Que da el rango más alto Que es el boss Que han comprado en la tienda Pero bueno, a ver Espérate, ¿está en la sala de cofres? Uf, está en la sala de cofres Espérate Es que no sé si hago ruido Porque al no escuchar el Minecraft No sé si hago ruido, ¿no? Uf Está aquí, está aquí el admin Vale, vale Voy a intentar entrar Sin que se note, ¿vale? Voy a hacer así rápido Vale, ya está Creo que no se da cuenta Vale, esta es la zona de cofres Aquí tienen Rock Uf Es que me da miedo que me escuche, tío Ojalá se vaya a la granja de mobs O la de, yo qué sé O se vaya a algo Sí, sinceramente No quiero que me No quiero que me pille Vale, está ahí redocorando el suelo Un poco feo, la verdad Pero bueno Y esto está muy guapo, ¿eh? Aquí con lava Vale, es que Vale, vale, voy a salir debajo Estoy debajo Vale, vamos a mirar los cofres Madre mía, pero Todo pitado de roca Pero ¿Esto qué es? Tierra Césped Arena Pero madre mía Esto qué ¿Troncos? Pero tú, 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 tú Que están Escúchame Estos administradores están muy chetados, ¿eh? Ya ¡Oh! ¿Llaves? A ver Bote Rare Legendaria 19 Me las llevo, tío Me las llevo de una Me las llevo Las voy a abrir Tú, 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 tú Esto me lo voy a quedar Para abrirlas en otro vídeo Madre mía Madre mía Tú lo que tienen montado Y esto que son Madre mía Los encantamentos de Warpensan Pero si tienen casi todos ¿Pero esto qué? Si tienen aquí casi todos Madre mía A ver Obsidiar Ostras Me va a llevar la obsidiana Bueno, ok Mira, le voy a dejar un frasco Me va a llevar un poco de obsidiana No quiero llevarme todo Tampoco quiero que Se den cuenta que aquí han entrado alguien Mira Frascos de experiencia Me va a echar unos cuantos Me va a echar unos cuantos Estoy aquí con el administrador abajo Mientras yo me echo frascos de experiencia Me la estoy jugando demasiado chicos De verdad ¿Creéis que me van a pillar o qué? Sinceramente a ver La suerte es que de momento Solo es un staff Y que aún así Luego voy a ver si le puedo matar Pero No sé yo si podré matarle De todas formas Mi espada tiene encantamientos muy chetados Y De verdad espero poder matarle Pero me la estoy jugando demasiado A ver Yo he venido aquí principalmente Que quiero conseguir los kits Estos muy chetados Pero ya menos algo Con llaves bastante chetadas Luego aquí tienen TNT Comida Madre Madre mía Aquí no tienen nada Aquí mira Les voy a dejar La pala youtuber Les voy a dejar la pala youtuber Vale Vamos a ver abajo Abajo Aún no lo he mirado bien Es que claro Hay que tener en cuenta Que hay que tener mucho cuidado Porque debe de haber Algún mecanismo raro Para que se abra Una sala de cofres Con cosas Sobre todo los cultivos Aquí Ah no mira Estos no tienen Madre mía Tú mira Les voy a ayudar Y les voy a Les voy a hacer Que se vaya todo Mira Ahora es cuando no funciona No si que funciona Si que funciona Todas las patatas Estoy consiguiendo el farm Luego se quejarán y todo Bueno se ha quedado Alguna que otra Ahí bugeada Pero da igual Da igual Vamos a investigar A ver más Es que por aquí Seguramente Y por aquí A lo mejor hay algo O sea Y debe de haber Algún mecanismo raro Alguna palanca O algo A ver Esta palanca Es la que activa El mecanismo O sea que no creo Que sea esta palanca De verdad Es que quiero Quiero tener Los pinches cofres Tío Quiero tener Los pinches cofres Me llevaría los spawns Pero si claro Mi pico no tiene toque de seda Y tampoco me la voy a jugar Mucho A ver Está ahí abajo Vamos a bajar abajo A ver Está en la granja En la granja Anti-fk En la zona anti-fk Mira la Esta fk Esto está Buah Aquí tiene que haber algo Aquí tiene Es que aquí tiene que haber algo Pero segurísimo O sea Aquí tiene que haber Lo tipo que ponen los cuadros Se esconden en la sala Así Míralo Vale Escúchame Se va Se va Se va Perfecto Perfecto Es que no quiero que me pille Bro Bro ¿Esto qué es? Bro ¿Esto qué es? Pero si tienen aquí Pero si tienen aquí Un montón de kits Madre mía ¿Tengo PVs? Me voy a llevar Me voy a llevar Todas las manzanas chetadas A mis PVs Madre mía Me voy a llevar también No sé Alguna que otra armadura A vos Mira así Voy a coger Así cosas random Cosas random Voy a cogerme A ver Tampoco quiero dejarles Pobres ¿Sabes? Porque ya que se han comprado Un rango en la tienda Pues tampoco Vamos a quitarles todo ¿Sabes? Pero que Oye Que todo esto Para mí ¿Sabes? Pico Yo quiero un pico Boss de este Que está más chetado Que el mío Ah no El mío está muy chetado ¡Hostia! Pues el mío está muy chetado Nada, nada No lo quiero No lo quiero Y espadas Bueno espadas En realidad es prácticamente lo mismo Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Sigue conectado No nos ha desconectado Uf Voy a jugarme Voy a ir a por él La cosa es que no sé Dónde se ha metido Ah vale Está aquí en la zona de arriba Pero ¿En qué zona está? Vale, vale, vale Vale Vamos a tomarnos poción de Vale Vale, vale, vale Tenemos aquí Vale Vamos a ponernos la armadura Vamos a tomarnos poción De velocidad Porción de fuerza Vale Tengo que sacarme manzanas doradas Que me las he metido todas aquí en los cofres Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vale Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él No No No, no, no Mira que se me escapa Que se me escapa Que se me escapa Tú no huyas No huyas No huyas No huyas Maldito Maldito No huyas Vamos Vale Menos mal que le he pillado Menos mal que le he pillado Menos mal que le he pillado De desprevenido Vale, mira Tenía un kit Bueno Tenía Ostras Tenía alguna que otra cosa Vale Vale Pues ahora mismo hemos dominado esta facción Uf Mira pone Mira lo que pone en el chat Madre mía Madre mía Tío Que se fastidia Hombre Porque desde cuando un staff se compra rango Oje de verdad Esto no puede ser Bueno, bueno Espero que se haya gustado de verdad El vídeo de hoy Ha sido un poco un vídeo random Es una nueva serie Espero que la apoyéis mucho Que dejéis un buen like Que me sigáis Que me deis vuestra opinión Que entréis al servidor Consigáis coordenadas Consigáis coordenadas de bases Para ir a esas bases Y raidarlas Y conseguir todo lo chetado que tienen Que bueno Ahora esta base me la voy a quedar para mí O sea que si vuelve Me la voy a volver a matar Así que Come in Come in Come in Que muere Come in Que muere Así que bueno Vamos a Vamos a despedir por aquí Másate que ha vuelto Que ha vuelto Le voy a matar Le va todo un golpe Tío Bueno, bueno Ahora sí vamos a irnos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós